hola gente le vamos a hacer un vídeo explicando más o menos computadoras para todas las gamas no me estoy copiando de ningún youtuber simplemente estos últimos dos años estuve investigando para poder comprarme una pc y les voy a juntar todo lo que investigue por si ustedes no quieren investigar tanto acá les hago como un resumen de todo no es tan grande el resumen simplemente es esto tres computadoras de distintas gamas por si ustedes quieren armar una compu tranqui entonces si ustedes van a estar entrando en el gaming así quieren jugar juegos a 140 fps o 60 lo más normal es que en la entrada todos jueguen a 60 yo por ejemplo juego a 60 hercios pero después me voy a comprar una compu mejor que igualmente voy a jugar 60 hercios porque en esta compu no es muy buena perdón por el hipo tengo hipo como lo como lo quito al hipo bueno en la gama entrado tenemos un monitor usen el que tengan en su casa casi todos son de 60 75 hercios 75 hercios a ver pero me pongo 75 hercios madre les recomiendo a 320 que tienen creo que dos slots de ram uno para plaques de vídeo y algunos cuantos para ssd eso perdón por el teléfono es que nos están llamando bueno o una beco 350 que tienen cuatro slots para ram un creo que uno o dos para la placa de vídeo también tiene muchos también todas tienen muchos para la acoso porque para la ssd y eso así que no se preocupen entonces estas dos después un procesador raisin 3500 que es un raisin 5 me olvido poner el 5 la verdad pero no importa si lo pone igualmente con que sean 3500 lo mismo entonces que tiene seis hilos y seis núcleos todo esto lo van a tener en la descripción si quieren copiarlo y pegarse lo ponele a un amigo que se va a compro una compro una compu o algo así entonces ahora lo que yo recomiendo que tenga es igual ustedes pueden tener otra de entrada que tenga un resen 3 y así para tirar juegos con fortnite en calidad media supongan sé que a 120 fps pero hay veces que me entienden si tienen muchos juegos va a andar mal mandar un fortnite a 60 fps con gráficos bajos depende los juegos que le van a instalar si son ponele descargan cinco jugaditos son organizados y no son como yo que literalmente hablo documento y tengo de todo y bueno entonces supongan sé eso está bien eso pueden descargarse bastante jueguito y va a andar bien el tema es si quieren tener una como esta pero no le van a descargar tanto jueguito tipo fortnite y esto que el otro robert lee y esto compres una con un raíz en tres una gráfica de dos días y así y una 320 y entonces seguimos el yo recomiendo también que la ram tenga dos slots tipo si quieren tener ocho de ram ponganle dos de cuatro y si quieren tener 16 de ram ponganle dos de ocho depende yo voy a comprar una de gama de entrada que va a tener de 450 este procesador dos de ocho y después lo voy a meter otro de ocho más adelante una de ram de 4g y listo entonces siguiente la birra que significa birra tarjeta de vida que es la tarjeta de vídeo estoy seguro que saben una tarjeta de vídeo es esto una tarjeta de vídeo gente tan que ya todo el mundo sabe eso si vas a armarte una compu tiene que saber lo que es les recomiendo que tenga dos cuatro u ocho gigas dependiendo de la cosa lo que más lo que más recomiendo es que no sea de radio que sea de gtx o me entienden la que yo recomiendo que sea de envidia porque es un poco mejor envidia y esto que el otro pero si es muy caro o sea si en su momento no les alcanza por una media compresión a radio que mucho no cambia pero es más bonita envidia los gráficos que tienen y todo esto pero también depende que su monitor pueda leer bastante bien los gráficos de envidia porque si no los desaprovechan entonces gabinete les recomiendo que tenga coolers para la refrigeración y no le pongan cooler en la compu no le pongan cooler sería ventilador entonces que tenga cooler para la ventilación no importa el rgb la rgb no dama fps perdónenme que lo tenga que decir gente se tuvo que decir se dijo entonces fuente de poder que tenga vieron que dice como 80 plus en parte normalmente algunas es un certificado de que anda bien esa cosa y que está bien y que está comprobado que va a andar tiene un tiempo de vida útil y lo va a decir en su descripción si no tiene 80 plus no la recomiendo porque de un día para otro se te puede romper y se te rompe toda la compu así recomiendo que tenga 80 plus de lo que sea por ejemplo bronce oro white o este que el otro y que tenga los watts lo bueno necesarios para tu pc entendieron tipo como de gama de entrada no es necesario muchos watts casi todos lo alcanzan pero eso entonces sigamos si quieren irse a algo de gama media gama media para muchos ya es la realta que es nace pero para mí o sea muchos youtubers le llaman gama media hay algunos hasta que le llaman gama baja para mí es gama media o alta porque yo no puedo no tengo dinero para una de gama media o alta como las que estoy nombrando acá bien monitor recomiendo que tengan 144 hercios porque la de gama media ya es más competitiva más entienden para jugar torneos y así una madre de 450 como esta o posteriores total tienen cuatro slots de ram gnd track un procesador un raiz en 7 3700 que no sé por qué puse eso porque lo que pide de la página porque tiene creo que ocho hilos y ocho núcleos entonces perfecto la ram y no recomiendo vieron que nunca ninguno tiene integrada es porque yo no recomiendo jugar con integrada bueno gente seguimos perdón pero era que me había llamado mi papá entonces me tengo que calmar un poco la ram como dije comprar en 2 o en 4 slots o 4 de 8 16 me refiero si van a comprar 2 2 de 8 o 2 de 16 quedó 16 ya va más también muy a gama alta entonces ram 2 slots de 4 o 4 de lo que sea pero me que perdóneme por esto entonces 2 slots de lo que sea en verdad porque 4 no es necesario pero si lo quieren hacer háganlo si está en oferta háganlo mejor y todo ese tema entonces pónganle que quieren tener 32 gb que ya es muy zarpado yo les recomiendo listo gama media esto en verdad 16 gb está bastante bien si y pónganle que pónganle que para la gama alta sólo vamos a dejar los 16 gb no vamos a hacer una gama alta tan zarpada como hace en otro short bueno entonces les recomiendo una VRAM de 8 gb está perfecto ya pueden tirar fornite a 240 gb en gráficos medios y a 144 gb en altos ultra puede que a 120 llegue pónganle eso nunca usé una combo así pero me refiero que más o menos lo sé por por probar vídeos que esto que el otro saber cuánto anda cuánto tira estoy comparándolo con la que tengo en este momento que tiene un giga de 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 birram y todo esto perfecto entonces gabinete como dije que tenga cooler todos igual los gabinetes y que no tengan cooler la compu normal fuente de poder lo mismo en todas lo mismo para todas perfecto gama alta nos vamos a zarpar si quieren tener juegos muy buenos hacia mucho fps o jugar gta a 200 fps recomiendo esta compu perfecto entonces monitor 144 o 240 hercios y a todo esto los periféricos no los voy a tomar porque sólo es de pc los periféricos son fuera de la pc entonces monitor 240 o 140 a menos que quieran otro más zarpado todavía para jugar fornite en gráfico bajo a 310 fps que es posible cuando salgo un monitor así pónganle que creo que estaba por salir uno de 310 o ya salió no sé bueno moder la de 550 o posteriores procesador un raíz en el mismo que antes está bastante bien tira todo o también pueden optar o por un o por un procesador raíz en 9 si quieren ya más adelante más adelante mejorarla más todavía o también pueden optar por intel pero yo recomiendo más raíz en perfecto entonces ram dos slots dos slots o cuatro slots me refiero dos o cuatro barritas de ram de lo que quieras o sea de la marca que quieras 16 en su caso sería si son dos 32 gb de ram tendrían o si son cuatro 64 de ram solo imagínense que algunos youtubers tienen compus con 200 de ram ponganle cosas así así que esta compu no es muy zarpada no tanto como de youtuber bueno acá si están muy muy zarpado esto una 1080 ti de 12gb pueden comprarse o una de 8gb también estaría acá y acá en lago perfecto entonces ser pan un poco si se compran esta con este lo mismo que esta nada más que con esta pueden jugar a juegos mucho más pesados mientras las streamean mientras esto y van a ir a 140 fpx es perfecto entonces gabinete lo mismo con cooler y no compran cooler aparte y fuente de poder lo mismo que en todas bueno gente yo hasta acabo y dejando este vídeo porque si no se va a ser muy pesado pero entonces ahí tienen como un resumen de por qué son estos los precios y si quieren buscar los precios tipo ponganlos en una página les voy a dejar acá más o menos los precios en argentina pónganle que ésta valga a argentinos no sé si era así como se escribió el peso argentino pero bueno supongamos que ésta vale y no me sarpé vale eso gente perdónenme que le diga pero si vamos a hablar vamos a hablar con la verdad vale eso sea como acá vale y pongamos que así en este momento en este momento desde el nuevo ponenle que para navidad esta ya está el precio de éste creo o un poco más un poco menos que digo siendo 40.000 debe salir está para navidad supongamos en verdad creo que comenzar p es muy barata ésta sí pero bueno ustedes lo verán en el momento que la compren verán bien el precio yo no sé bien los precios de esto porque no me me fijé no la arme entonces y ésta supongamos que es la que yo me voy a comprar sale unos 70 mil pesos ahora bien entonces si quieren comprarse una de estas o decirle un amigo comprate ésta para jugar estos juegos a estos fps copien lo que lo voy a dejar en la descripción de este vídeo bueno entonces perfecto gente hasta acá llevo el vídeo de hoy prácticamente era sólo eso nada más quería decirles esto para si se van a comprar una pc próximamente y acá darle unos precios para que tengan en cuenta esto perfecto gente nos vemos en la próxima gracias por ver